Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Otra vez aquí Marichuchichuchis con un nuevo video. Pues al día de hoy no vamos a preparar nada aquí, viene siendo para platicarles un poquito sobre mi socio security. En el video anterior les comentaba que me llegó mi tarjeta para trabajar en los Estados Unidos. Lo primero que me había llegado era una carta, después a los dos días me llegó la tarjeta y fue lo mismo para mi niña. Con ese documento fue como fui a pedir mi socio security, el cual me llegó a la semana siguiente. ¿Por qué no había hecho antes el video? Pues la verdad es que estaban pasando muchísimas cosas en México y en Puerto Rico, los huracanes. Y pues la verdad como que no estábamos como para estar haciendo videos así, ya que pues están pasando muchísimas cosas en México y en Puerto Rico pues también. En México el terremoto, muchas pérdidas humanas, edificios caídos. Y en Puerto Rico pues la verdad quedaron las casas inservibles, inhabitables, que la verdad es mucha la tristeza que da tanto en México como en Puerto Rico. Pues bueno, este video pues no es para hablar sobre eso, pero pues sí da un poco de tristeza. Pues bueno, esto es para mostrarles un poquito, no les voy a mostrar mi número porque como les dije en el video anterior, es muy delicado estar mostrando su número. Voy a mostrarles un poquito nada más. Esto es lo que llega. Aquí les estoy tapando en las dos partes porque en las dos tienen mis datos y es lo que no se debe demostrar. Ya sea en video, ya sea prestar solo a una persona. Este socio security, como les había dicho en otro video, es muy importante que lo cuiden, lo conserven. Realmente lo que se va a ocupar solamente es ese cuadrito. Quisiera mostrárselos todo, pero la verdad es muy delicado. Aquí dice que es válido para trabajar. Ha sido autorizado. Entonces, ¿por qué me lo mandaron así? Lo que pasa es que muchas personas les entregan su socio security y lo primero que hacen es ir a pedir beneficios. Entonces, pues la verdad es que eso no es válido y les va a perjudicar muchísimo en su trámite, en su residencia y quizá posteriormente hasta, no sé y no soy experta como se los he dicho en otros videos, no sé si también les puede afectar en la ciudadanía, pero lo que es en la residencia tengo entendido que sí. Por eso ahorita a mí el que me mandaron dice aquí que es válido para trabajar. Claro, entonces, pues ustedes cuando pidan su socio security les va a llegar así. Anteriormente no era así, pero como les digo, mucha gente ya iba y pedía beneficios, ayuda del gobierno, comida, estampillas, dinero para pagar la renta. Entonces, pues la verdad no se vale. Se supone que venimos con una persona que se está comprometiendo a mantenernos y vamos a perjudicar nuestra residencia aquí si nosotros empezamos a pedir beneficios. Pues bueno, de esos beneficios, a mí antes de que me llegara mi socio security, la semana pasada me ofrecieron en mi escuela, me ofrecieron ayuda. Yo ya entré a estudiar, bendito sea Dios, estoy estudiando ahorita el GED y estoy estudiando el inglés. El inglés me iban a mandar al pre-late que viene siendo para las personas que realmente no saben absolutamente nada, como el A, B, C, D, E. Pues bueno, ahí viene siendo, el pre-late viene siendo para principiantes, como por ejemplo ponen la C, A, T, que viene siendo cat, o sea, y les vienen mostrando. Es muy bueno porque la verdad pues te van enseñando cómo se pronuncia cada vocal, que sí sería bueno empezar desde ahí. ¿Por qué no empecé? ¿Por qué no acepté? Porque pues realmente me hacía falta que hubiera un horario accesible. ¿A qué voy a este? ¿Por qué estoy platicando de esto si estamos con el socio security? Pues bueno, hay muchísimas ayudas aquí sin perjudicarnos a nuestro socio security. La escuela es totalmente gratis. Lo que no es gratis vienen siendo los exámenes que cobran 150 dólares por 5 exámenes. Si repruebas alguno o todos, después de haber pagado eso ya puedes ir pagando solamente de a uno. A mí me ofrecieron ayuda para mi escuela. Sentí muy bonito porque pues como entré legal, las cosas las estoy haciendo legales y todo va fluyendo muy bien gracias a Dios, pero pues tuve que decir no gracias porque resulta que si yo acepto ese dinero, a mí me van a perjudicar en mi residencia. Lo cual a mí pues todavía no me llega en primer lugar, no me llega mi carta para mi cita, para la green card. Entonces imagínense, yo con este socio security me pongo a pedir beneficios, la verdad es que me voy a perjudicar y lo que me van a hacer aquí, van a decir adiós y que te vaya bien a México. Entonces pues la verdad, pues la verdad si no tienen la necesidad no lo hagan porque se van a perjudicar. Mejor hagan las cosas bien y van a ver que van a fluir las cosas mucho mejor. Pues bueno amigos, amigas, nada más les quería mostrar un poquito lo que es el socio security. ¿Cómo les digo? Pues la verdad no se los puedo mostrar, es una tarjetita así nada más, viene siendo este cuadrito. Lo tienen que recortar, de hecho yo no lo he recortado, quería hacerlo aquí. Quiero hacerlo aquí ante ustedes, cortar mi socio security, no me vaya a romper de más esta cosa con esa que no traigo lentes. Y estoy medio segatona. Pues bueno, este cuadrito, este cuadrito es muy delicado. Si ustedes lo llegan a perder, lo pueden volver a pedir. Ups, por eso no lo quería cortar porque ya lo corté un poquito mal. Tienen que firmarlo inmediatamente, así me dijeron. Tienes que firmarlo y la verdad que no lo he firmado. Es solamente así un cuadrito. Es solamente el cuadrito así, que viene siendo el socio security. Y en la parte de atrás pues trae unos números, letras. Pues yo sé que en mi cámara no se alcanza a ver bien, no se alcanza a ver bien en mi cámara, pero este viene siendo el socio security. Entonces, como les digo, pues ya depende de cada quien y de cada persona. Si no se quieren perjudicar en su residencia ustedes mismos, no empiecen a tomar estampillas, ayuda para la renta, ayuda en la escuela, que a veces pues dice uno, ay, le brilla uno los ojitos, pero no. La verdad que eso no está bien. Entonces pues, si pueden, mejor hagan las cosas bien. Y yo espero que todas las experiencias que estoy viviendo, que les sirva de algo. Pero, como les digo, no soy ninguna experta, yo me vine a ciegas, yo he cometido muchísimos errores y espero no cometer más. Pero pues si vuelvo a cometer errores, se los voy a platicar para que ustedes no los cometan. Pues bueno amigos, amigas, yo me despido. Espero que este video les sirva muchísimo. No olvides de darme manita arriba, por favor, y de compartir con tus amistades a las cuales les pueda servir este video. Pues bueno amigos, amigas, me despido sin más de este video. Y se reporta con ustedes su amiga, Marichuchichuchis. ¡Hasta la vista, mis babies!